Desde la cuna De grandes artistas Y allí La potencia musical Hijos Hijos del Perú En el violín Esteban Zulca En el arma Borrando Clemente ¿Qué tal clarinete de Zacarías Santo? ¿Qué tal clarinete de Zacarías Santo? Suenan los saxos de César Torres Rollero Zayas Alejandro Chávez Los tenores de Rufino Anaya Jorge Jerez Sedumino Anaya Y al parítono de Florentes Yo cancha ya Hoy Mañana Y siempre La orquesta Hijo ¡Hijos del Perú! 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 No, Paraguaycha, Atlantia, Daniel Hernández, Chacos, Banco, Pocabamba y Casaray. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba siempre! ¡Arriba el Piril Guayla! ¡Con la potencia musical de toda la vida! ¡Porque están hijos, hijos del Perú para todo el mundo! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba! ¡Arriba siempre! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Paloma Paloma Jaugina Cerebecita Solo tú Eres la culpable para yo tomar Cerebecita Solo tú Eres la culpable para yo tomar Cuando yo estoy sola Eres el consuelo de mi gran dolor Cuando yo estoy sola Eres el consuelo De mi gran dolor Cerebecita Solo tú Eres la culpable para yo tomar Cerebecita Solo tú Eres la culpable para yo tomar Cuando yo estoy sola Eres el consuelo De mi gran dolor Cuando yo estoy sola Eres el consuelo De mi gran dolor Cerebecita Siempre estoy tomando para olvidar Cerebecita 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 ¡Julia Mancáez! Desde la capital energética del Perú, ¡viajero del Perú! Con cariño para mis amigos de la empresa de transportes Guaribilca, de la familia Airelías, por la ruta Pampas-Huancayo. A un rincóncito de mi Valle Pampas, linda piscina, ha llamado San Juan. A un rincóncito de mi Valle Pampas, linda piscina, ha llamado San Juan. Donde disfrutamos la rica trucha, con la compañía de Radio San Juan. Donde disfrutamos la rica trucha, con la compañía de Radio San Juan. Su hermoso paisaje, siempre verdecita, y agua cristalina, lindo se ve. Su hermoso paisaje, siempre verdecita, y agua cristalina, lindo se ve. A la entradita hay una gruta, y una virgencita milagrosa. A la entradita hay una gruta, y una virgencita milagrosa. Así se goza Hipólito Barreto y esposa, por Ropio Huancabelica, en Lima. ¡Vistemos todos a la piscigranja! ¡Es un orgullo de nuestra provincia! ¡A dónde llegan grandes artistas de producciones musicales a Huaycha! ¡Vistemos todos a la piscigranja! ¡Es un orgullo de nuestra provincia! ¡A dónde llegan grandes artistas de producciones musicales a Huaycha! ¡Ajáñame! 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 ¡Ajáhá! ¡Ajáñame! 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 Para la costa, sierra y selva Aquí la voz elegante del viajero del Perú Y su orquesta, hijos, hijos del Perú Aquí la voz elegante del viajero del Perú Aquí la voz elegante del viajero del Perú Aya, 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 aya Aya, aya Carnaval Santiago en Hispanihuapín, más ganas ya huan Chataquicosá. ¡Así se goza, en Pampa, Segundino Araya! San Miguel de Huayua, cuna de valientes, el viaje etro allí nació. San Juan de Pamur y zona de progreso, donde radico con mi amor. ¡Para toda la hinchada de Agüeita, Acrequia Daniel Hernández! Siempre cantando, siempre gozando, con la gran orquesta, hijos del Perú. Hombres valientes y progresistas, tallacajinos de corazón. ¡Ah! 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 a bailar el Santiago con Osvaldo Guillermo viajero del Perú un día viernes te conocí en la gran feria de Acostambo un día viernes te conocí en la gran feria de Acostambo los compradores destreciaban a tu vaquita más flaquita los compradores destreciaban a tu vaquita más flaquita tú le rogabas a ellos por favor compra mi vaquita tú le rogabas a ellos por favor compra mi vaquita y yo te dije no lo ruegues esa vaquita será mío y yo te dije no lo ruegues esa vaquita será mío esa vueltita con gusto Feliciano Anaya y esposa Filovena González por estanque ahora que pasó par de meses y esta gordita mi vaquita los compradores me persiguen para venderles mi vaquita y yo les digo si despreciaban la pastorita les ofrecía siga bailando licenciado Foylan Minangia alcalde de Acostambo y esposa Foylan Minangia el San Diego con la orquesta hijos hijos del Perú orgullo de pan pasaya caja saca ta saca ta puyoto saca ta puyoto Minangalma va Sergio y y dono sayas por moñipata ah oh ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos al perrito de su tanto! ¡Con todos los bolteros! ¡San Diego! ¡San Diego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Hermanos! ¡Jesucín! ¡Acides! ¡Aurelio Sayas! ¡Siempre arriba! ¡Ausar hermanas! ¡Lora, Meri, Nadaya por Pompas y Acaca! ¡Eso, eso! ¡Horacio Ruiz por Guantayo! ¡Lora, Meri, Nadaya! ¡Lora, Meri, Nadaya! ¡Lora, Meri, Nadaya! ¡Lora, Meri, Nadaya! ¡Lora, Meri! ¡Lora, Meri, Nadaya! ¡Suscríbete al canal!